Ya sabéis chicos, podéis apoyarme usando el código NERIA en Erlenchains Haciéndolo tenéis hasta un 3% de descuento en todas vuestras compras de Rocket League Podiendo obtener objetos mucho más baratos Podéis comprar desde cualquier plataforma y tenéis diferentes métodos de pago Os dejo mucha más información en la primera línea de descripción y en el comentario fijado Hola que tal, estamos con mis amigos preciosos Estamos en un nuevo vídeo y como veis vamos a ver Dobs con Dual Yo ya sabéis que no tengo mucha suerte Yo tampoco, no, yo soy Team Piel de Serpiente siempre Siempre es lo mismo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si tenemos un poco de suerte en este vídeo Suscribiros y activad la campanita para que nos transmitís vuestra fuerza, vuestra suerte Y que lo que te pudiera haber tocado a ti no te toque y me toque a mí Esperamos eso, ¿no? Pero suscríbete y activa la campanita Y seguidme en redes sociales que os dejo por aquí en pantalla No sé cuándo subir este vídeo, pero recordad que hay un sorteo activo en Twitter e Instagram De los Nissan, si no sé si tienes al Nissan os lleváis los 1.100 créditos Así que ¿qué esperas para para llevar? Lo tenéis en Twitter e Instagram y en el comentario fijado Así que bueno, me he dejado enrollar y vamos a empezar Sí, vamos a empezar con los inusuales ya Así que bueno, ahora lo más seguro es que toquen nada y menos Prefiero que me toquen cosas malas aquí y luego que me toque algo bueno Sí, y luego tienes 30 raros que ahí sí que puedes salir Hay que tener mucha suerte, pero podría pasar No confío mucho, la verdad Podría pasar Yo, la verdad, no confío A ver, yo creo que un set de coches, turbos, ruedas te lleva seguro Ahora, que te salga el tocho, pues lo dudo Me he quedado 5 Sí, sí, te quedan 5 Aquí las boidas te he pintado con octane blanco Claro, por eso Mira, aquí te ha salido muy raro Imagina Esta tirada ha sido buena Luminoso Me toque el octane blanco y lo sorteo ahora mismo Te puedo tocar fene blanco, dominos blanco o octane blanco Bueno, cualquiera de esos pintados y en cualquier color Ojalá Pero son 30 tiradas, está bien, verdaderamente podría pasar, pero... Pero he pensado ya, me... Chicos A ti nunca te ha tocado, ¿verdad? No, nunca O quizás cuando era noob y luego nunca me di cuenta y alguien me dijo me lo das y yo se lo digo Cuánto tonta Podría ser Podría pasar O sea, podría ser que ahí me hubieses cambiado y me hubiese dado cuenta No serías la primera, la verdad Pero bueno, como nunca le di importancia alimentario hasta que te conocí Y ni así O sea Una flor Es que me da igual, literalmente Vale, abrimos la última ya, rapidísimo, porque esto al final, pues... Clic, clic, clic A ver Esquip, esquip No da igual Esquip, el gorrocoptero de Doraemon Y nada, lo vamos a ahorraros Veintinueve 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 y luego siete moradas O sea, está muy bien, ¿eh? Como no expliqué algo aquí Es muy difícil ¡Ojo! Me habías emocionado El Toon Sketch Aquí cualquiera que se haga roja Es ya peligro Te juro por Dios que si me toca el botón de blanco Voy a este video lo sorteo Dominus.matrix Buena calcomanía para el Dominus Así que seadme mucha suerte Y suscríbanse a la campanita Porque si me toca Va para vosotros Os lo regalo Ay, Dios mío Estoy nerviosa, ¿eh? O sea, es súper enemigo que tú haces Pero me va a tocar Es que... Es que... Tendría que haber acumulado demasiado suerte Por la verdad O sea, que tengo Por desgracia Ahí va el azul Tuerren casi tornillos Que feo Vamos con el siguiente A ver si se le hago un rojito ¡Ahí está! ¡Ojo! La troleada El Tapping Blocks Buena calcomanía para el Tane Pero... Qué asco que toque calcomanías En... En... En importado Es una cosa que me explota la cabeza Vale, muy raro La Yuzho Ni tan mal Te ganan 21 tiradas todavía O sea, está... Está muy bien Está muy bien De momento tenemos margen Pero ya sabes cómo es mi suerte Ya, ya, ya Y luego al final Que también más toca el... El Trap rojo O sea... Que da sustancia del vídeo Porque... Sé bien, la verdad Un Vulcan Bueno Otros caos por aquí Todo el vídeo Con Martino Con vuestros amigos Azulito Esto va a ser que acá Buah, las Spinner Estoy nerviosa, eh A ver, te quedan 18 Tranquilidad Espero que este picor de brazos Me quede para tocar En un Tane blanco Tu cuenta no ha conseguido nunca el Tane blanco Así que... La mía por ejemplo Pues ya me tocó una vez Te ha muy raro que me tocó una segunda vez Pero en la tuya no ha tocado Pero podría ser Podría ser Luminoso Podría ser que no me toque nunca en la vida Podría ser Habrá gente que no la ha tocado nunca Hombre, es un buen momento O sea, es que me toca que sea súper épico Sería bastante épico O sea... Dominos Arcana Por favor Quiero salir en las recuperaciones de vídeos De... ¿Te toca el Tane blanco? Que se haga yo ahí Ahí está Azul Asterias Vamos por allá Pim, pim, pim ¡Ah, me gusta! Muy raro Metálico suave A ver, vamos ahí Vamos al otro más Un azulito Esto va a ser que acá también Last Girl Lock Me duele Sí, la verdad que ya están pasando unos cuantos drops Venga Ahora ya me estoy poniendo a probar ¡Ojo! ¡Aaah! Las Estela Además es que como ya tienes el Octane Blanco No te enterarías hasta el último momento de que te ha tocado ¡Ojo! ¡Ah! ¡Va, va, va! ¡Oh! ¡La Merck Blanco Titanio! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¿Para quién? ¡Esta la doy! No sé cuánto vale Pero ojo, la Merck en Blanco Titanio Igual valen cositas El Octane Blanco Igual salen cositas Yo voy a por el Octane Blanco Agedito El Sandstorm Dios, qué incómodo ese Turbo, o sea Sí, sí, sí ¡Qué horror! Te tira toda la mierda a la cara No ves nada con eso El Octane Clip Esta es muy bonita Esta es muy bonita A ver, fea no es Pero... Ya, no es lo que buscábamos Pero es bastante bonita Busco otra cosa Lana Tejida Te quedan seis Luego siete Muy raros Y luego el Drop Rojo Las invadir en que hace un cielo Oye Y tan mal También es buena tirada esa Cinco, siete y uno Vale, te quedan también Te quedan, te quedan Y desde este momento Se haría la tirada número trece Es el Drop Rojo Octane puntos Matrix Se tocó el Dominus Ahora el Octane Que me toquen Vamos a ver ahora Azulito el Neo Octane Bueno Siguiente Uy, mi corazón va a mire O sea, estoy ya Ojo, ojo, ojo Por favor, por favor ¡Oh! ¡No! Ahora que pensé que salía, chaval ¡Wow! Menuda troleada Haz captura, eh Haz captura de eso Pantallazo Si me acabas de parar el corazón Por un segundo O sea Olo, no me lo puedo creer Que sal A ver, a ver Me he tocado, ¿qué ves? Aún me puedes tocar en blanco Si hay demasiado un meme Era esa, era esa, era esa Era esa Ola, no me lo puedo creer Chavales Es que no habéis activado La campanita lo suficiente No me lo puedo creer Si os escribíos Me activa la campanita Por favor El Octane Cana Es muy raro Ay, Dios mío Cuando he leído Octane Espera un momento Sale el pinta Y yo ¡No! Es que sea demasiado un meme Demasiado todo Se hace fantástico Es que justo estábamos hablando Que nunca te había tocado Por favor Hay aún oportunidades Por favor El doble es el serpiente Ay, Dios mío Estoy nerviosa Es que después del otro ya Es que era esa Estoy ya Es que te has quedado Es que te has quedado Literalmente a un color Del blanco Qué triste ¿Por qué tengo tan mala suerte? No me entiendes A ver, tú lo que cambias Es que eso vale dinero Te quiero decir No es barato Pero yo quiero sortear un botán de blanco Yo solo quiero sorteo Sorteito Si alguien me quiere regalar un botán de blanco Para sortearlo Que me avise Qué pena Qué triste todo Ojo Por favor Imagínate Si, toma Rojo Hotspil de serpiente Casi Desafra Hotspil de serpiente Me quedan tres Me quedan tres Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor No Dark Mater Es el momento Por favor Por favor Ya es muy difícil Que te toquen los sortales pintados Ahora nos la jugamos Todo al drop rojo Sale Piel de serpiente Exótica O la Market Opta de blanco Por favor Por favor Diosito Te lo pido Diosito Allá voy Escucha mis plegantes No quiero mirar No quiero mirar No quiero mirar No quiero mirar Por favor No La discoteca Bueno Una sopica Sabes Hemos estado más cerca que nunca A la próxima Lo conseguimos Guau Que rabia Que rabia Que triste mi vida Es que no lo pido Yo creo que tú me lo ponías para jugar Si ya lo tenía además Creo Ah ya tenías el gris Si Ah No sé si lo tenía o se lo regalé Pero lo tuve Peor todavía Que triste Pues nada Que triste Bueno chicos Si os ha gustado el vídeo Que ha estado muy tenso La verdad Suscribíos Ative la campanita Compartidlo Con vuestros amigos Y no olvidéis Seguidme en mi Instagram Y en Twitter Que por ahí hacemos dinámicas Y hagamos aviso de cosas Y bueno También en TikTok Y esas son las cosas Así que seguidme en mis redes sociales Que os dejaré En el comentario fijado Y en la descripción Y paseos por cada vez Duerme también Un besado Y adiós Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a